Yo te imagino una sirea En un gran mar de ciudad escondida Yo me imagino un marinero Tendiendo siempre sus redes marinas La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Mira me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad escondida Yo me imagino un marinero Tendiendo siempre sus redes marinas La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Mira me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Pero me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Oye me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar ¡Ay, mi Dios! Como a su lado este le grito A lo oscuro metí la mano Y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mil líos A lo oscuro los desaté A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí los pies A lo oscuro me dices tú A lo oscuro como querré A lo oscuro te di mil besos A lo oscuro y yo te amé A lo oscuro me dices tú A lo oscuro me dices tú A lo oscuro como querré A lo oscuro oye neurona A lo oscuro como te amé A lo oscuro me dices tú 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 A lo oscuro no eres mi amor A lo oscuro oye mamita A lo oscuro mira el negro A lo oscuro yo vivo así A lo oscuro mostrándote A lo oscuro lo que mamita A lo oscuro y yo te amé A lo oscuro hay cosas ricas A lo oscuro y yo te amé Y que se ama toda la vida Hasta que Dios no se pague Tú, llévala Soy la luz que brilla la inmensidad Hoy el sol no brilla en la oscuridad Hoy la vez un rey de amor y gloria En su divina ley quedó en la historia Soy la luz que brilla en la inmensidad Hoy el sol no brilla en la oscuridad Y al mundo conquistó con su gran hazaña Y a otros asombro con el sermón de la montaña Soy la luz que brilla en la inmensidad Hoy el sol no brilla en la oscuridad ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, camino por donde va El 19 de octubre del año 45 Trajeron un nazareno pero este era distinto y era guío ¿Quién soy yo? Y yo, y yo ¿Quién será? Vaya a ver y marcar Soy la ruta, camino por donde va A bien, a bien, a bien Pero mira que a bien Pero si miran a quien Toma la ruta del camino A donde va él a gozar ¿Quién soy yo? A la, 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 la ¿Quién será? ¿Quién será? Soy la ruta, camino por donde va Y dice Música ¿Quién soy yo? Soy la ruta, camino por donde vas ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Yo soy la ruta del camino ¿Y dónde, y dónde, y dónde vas? ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, camino por donde vas La, 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 la Cada día por la carretera, noche madrugada entera Mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Si este día ando más veloz De noche todos los faroles alumbran la oscuridad Yo sé Voy corriendo a búscate ya El corazón disparado Pero yo voy con privado No me arriesgo a marchar suelta Yo sé Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya te viene para golpe un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Bajo lluvia y cerrazón Cuando llueve limpia para brisa Baja y viene y se desliza Late igual mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de sus abrazos Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé Yo sé Voy corriendo a búscate ya El corazón disparado Pero yo voy con privado No me arriesgo a marchar suelta Yo sé Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya te viene para golpe un corazón El nombre de ella ¡Sé! 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 Cada día por la carretera Noche y madrugada entera Mi amor aumenta más Mi amor aumenta más Meto la directa siempre atento Voy con Dios estoy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Yo sé Voy corriendo a búscate ya El corazón disparado Pero yo voy con privado No me arriesgo a marchar suelta No me arriesgo a marchar suelta Yo sé Yo sé Sienta en esta carretera Amor Amor te pienso en ella Ya me interés para golpe un corazón Y el nombre de ella Los fatales recomiendan antes de ir al baile ¡Pisa Muzarena! ¡Epa! Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quieras Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quieras Dije en este baile Yo la quiero reventar Conocí una flaca Y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no ser menos Me puse a tomar igual La pizza muzarena Me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba De tomar Yo le seguí el tren No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y la flaca se me borró Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Hasta ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile Yo la quiero reventar Conocí una flaca Y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no ser menos Me puse a tomar igual La pizza muzarena Me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba de tomar La seguí hasta el fin No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y la flaca se me borró Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile Yo la quiero reventar Conocí una flaca Y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no ser menos Me puse a tomar igual La pizza muzarena La pizza muzarena Me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba de tomar Yo le seguí en tren No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y la flaca Y la flaca se devoró Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile Como pizza muzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Y después puedo tomar todo lo que quiera Y los zapatos de Manacho Son de cartón Son de cartón Son de cartón Son de cartón Manacho tenía Tremendos zapatos Manacho tenía Tremendos zapatos Y cuando llovía Andaba descalzo Y cuando llovía Andaba descalzo Oh, porque son de cartón Son de cartón Son de cartón De cartón Y los zapatos de Manacho Son de cartón Son de cartón De cartón Son de cartón Son de cartón Lo vi caminando Lo noté muy raro Lo vi caminando Y lo noté muy raro Y fue que en un zapato Y fue que en un zapato Se le enterró un clavo Y fue que en un zapato Se le enterró un clavo Oh, porque son de cartón Son de cartón De cartón Y los zapatos de Manacho Son de cartón Son de cartón De cartón Me lo dijo Me lo dijo Tato Y me lo dijo Tito Me lo dijo Tato Y me lo dijo Tito Que dentro un zapato Tenía un negrito Que dentro un zapato Tenía un negrito Oh, porque son de cartón Son de cartón De cartón Y los zapatos de Manacho Son de cartón Son de cartón Son de cartón Son de cartón De cartón A lo que vinimos A comer pastel A lo que vinimos Y a comer lechón A lo que vinimos A darme una rata A lo que vinimos De tu roncorron A lo que vinimos Queremos morcilla A lo que vinimos También chicharrón A lo que vinimos Y ponle en el rabo A lo que vinimos Un rico tostón A lo que vinimos Prepara si quieres A lo que vinimos Un medio galón A lo que vinimos Cuestión de tus aves A lo que vinimos Son de cartón De cartón Son de cartón De cartón Y los zapatos de Manacho Y de Manacho Son de cartón De cartón Son de cartón De cartón Y los zapatos de Manacho Y de Manacho Son de cartón Son de cartón, son de cartón, son de cartón Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oídos y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero, en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer Somos unas rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor, amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor, amor en fuga, el equilibrio por el filo de las dudas Los dos sabemos que este amor, frágil y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado Somos el destino, así lo quiso Un puñado de argumentos, justificando el porqué Somos la mejor de tus amigas, que se mete en nuestras vidas Por mi mal y por tu bien Somos una cena que mentimos Porque quiero estar contigo, hoy que puedes tú también Somos por el suelo, tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor, amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor, amor en fuga, el equilibrio por el filo de las dudas Los dos sabemos que este amor, frágil y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado Nosotros somos un amor, amor pirata Un amor que sabe a miel, pero que huele, huele, huele a trampa Nosotros somos un amor, amor pirata Escondidas nuestros cuerpos tratan de saciar su sed Nosotros somos un amor, amor pirata A la luz de un cigarrillo que dibuja nuestra piel Nosotros somos un amor, amor pirata Sin que sepas tu marido y se entere mi mujer Pirata si mami, pero por amor Nosotros somos un amor, amor pirata Un amor que sabe a miel, pero que huele, huele, huele a trampa Nosotros somos un amor, amor pirata Escondidas nuestros cuerpos tratan de saciar su sed Nosotros somos un amor, amor pirata A la luz de un cigarrillo que dibuja nuestra piel Nosotros somos un amor, amor pirata Sin que sepas tu marido y se entere mi mujer Y al final, pirata si, pero como tantos que andan por ahí Escúchame mami De repente te apareces en mi vida Sin quererlo y sin pensarlo Te haces dueña de mis sueños Y a pesar de tener dueño Mi alma ya te pertenece Solo quiero estar contigo Aunque no se vea el infierno Dice mi conciencia Que yo estoy equivocado Que me aparte de tu lado Y que use la razón Pero es que tu corazón A mi voz me está llamando Yo sé bien Que es mejor callar lo nuestro Ser amantes por momentos Y mantener la ilusión Escuchar al corazón Y alentar sus sentimientos Desnudando nuestros cuerpos Entregarnos al amor Dice mi conciencia Que yo estoy equivocado Que me aparte de tu lado Y que use la razón Pero es que tu corazón A mi voz me está llamando Y me llama Y me llama Lo nuestro no puede ser No puede ser Tú ya tienes a tu hombre Y yo tengo a mi mujer Yo te quiero Y tú me quieres Te deseo Y tú también Pero lo nuestro no puede ser A pesar de todo Quiero seguir viéndote Escondidas Mujer Lo nuestro no puede ser No puede ser Tú ya tienes a tu hombre Y yo tengo a mi mujer Otra vez quiero besarme nuevamente A desnudarte Y amarte hasta enloquecer Aún sabiendo que este encuentro El último puede ser Lo nuestro no puede ser Y no puede ser No puede ser Tú ya tienes Tú ya tienes a tu hombre Y yo Y yo tengo a mi mujer ¡Adiós! Suavecito, suavecito Como a ti te gusta Mami Lo nuestro no puede ser No puede ser Tú ya tienes a tu hombre Y yo tengo a mi mujer Tú bien sabes que esto no es una aventura Tú me amas, me deseas Y yo también Lo noto y puedo sentirlo Cuando estamos juntos Ya no sé qué hacer Lo nuestro no puede ser No puede ser Tú ya tienes a tu hombre Y yo tengo a mi mujer Y te prometo Que lo voy a pensar Debe ser la noche Se brillo en su mirada Se brillo en su mirada Sé algo que ella tiene El aroma que le envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese tallo sobre el vientre Esa música en el aire Esa música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la lleve de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese tallo sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llena de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Me fascina su mirar Su caminar Esa manera de amarme Esa manera tan tierna De dar amor Es truco para enamorarme Me fascina su mirar Su caminar Esa manera de amarme Ese algo que ya tiene El aroma que le envuelve Ese algo 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 que le envuelve Esa manera de amarme Esa manera de amarme Y me fascina Como camina Ella me mima Ella es divina Me fascina su mirar Su caminar Esa manera de amarme Que manera tan sensual Cuando quiere acariciarme Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca A ver si me conseguía una fresca Can myself show To where we're from From cantony song Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh si Ella pasó Oh no Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar Con esa muñequita El DJ puso rica Y enseguida Quise jalar la palapista Y cuando llegué Llegó el tiburón Con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pare, sigue, sigue 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 Ok, tal Encontré otra chica Que estaba mejor Bailamos Tres merengues de corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos You look good Ella preguntó Si tenía novia Yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí en el bolsillo Viene un descarado Y me dijo Oh, oh Tú eres casado Me quedé pasmado Y enseguida Se la llevó De mi lado Oh my God Ese tiburón No es fácil Pensé que tú sabías Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Danza, 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 danza Un poquito más suave Un poquito más suave Pon la mano arriba, ven Esta fiesta no termina Pon la mano arriba, ven Pon la mano arriba, ven Que esta fiesta no termina No pares, sigue, sigue 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 Qué sorpresa, qué sorpresa verte Hoy que quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Y ya no soporto amor Verte charlando con otro Quiero que sepas de mi amor Voy a decirle, ganas Qué sorpresa, qué sorpresa verte Hoy que quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decirte lo que no he podido Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Quería conversar contigo para decirte Que todas las noches pienso en ti Me imagino juntos, caminando Besándonos En fin, haciendo todo lo que hacen los enamorados Eso mismo ¡Vaya el sabor! Para ti, el chico con todo el corazón Ven, querida hermana, ven No ocultes tu vientre Bajo el pantalón Mamá me ha contado lo que te ha pasado De tu desazón Si tú te entregaste Que estoy muy seguro Que fue por amor Si vas a ser madre No sientas vergüenza Por gracia de Dios No llores hermana Y toma conciencia Traerás una vida Y del fruto Y del fruto de tu amor Ven, querida hermana, ven Y mira mis ojos Sin ningún temor Sus falsas promesas Le han hecho una herida A tu corazón Pues tú le contaste Lo que sucedía Y más nunca volvió No llores hermana Y piensa en tu hijo Con la adoración Pasarán los años Te llamará madre Soy madre soltera Con orgullo y con valor Madre Ser madre soltera Ser madre No es para cualquiera Madre Madre Ser madre Es soltera Ser madre No es para cualquiera No es para cualquiera Madre Madre Ser madre Ser madre Es soltera Ser madre No es para cualquiera Para que tú lo veas Que en mí Aún te harán ser buenos sentimientos Para todas aquellas Que por amor O no Se han dado Madre Madre Ser madre Es soltera Ser madre No es para cualquiera Madre Ser madre Es soltera Ser madre No es para cualquiera ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro sueño ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo Sin ninguna condición Y si acaso alguna duda te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás Y lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso Que soñé Es una historia de amor Con ella llegamos a todo nuestro lugar Con sentimiento, con el corazón de Azcata Si para ti nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo Sin ninguna condición No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás Y lloraré, yo fingiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso Que soñé No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás Y lloraré, fingiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso Que soñé No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor